El hombre más rico de Babilonia es un libro atemporal que ofrece valiosas lecciones sobre finanzas personales y creación de riqueza. Escrito por George S. Clason. Este libro ha inspirado a los lectores durante generaciones con sus principios de éxito financiero. En este video exploraremos 25 consejos de The Richest Man in Babylon que pueden ayudarlo a comenzar a crear riqueza. Consejo número 1. Comience a engordar su cartera. El libro enfatiza la importancia de ahorrar y acumular riqueza. Reserve una parte de sus ingresos para ahorros e inversiones. Consejo número 2. Controla tus gastos. Practica la frugalidad y evita gastos innecesarios. Vive dentro de tus posibilidades y evita las deudas. Consejo número 3. Haz multiplicar tu oro. Ponga su dinero a trabajar invirtiendo sabiamente. Busque oportunidades para aumentar su riqueza a través de inversiones en acciones, bienes, raíces o negocios. Consejo número 4. Guarda tus tesoros de la pérdida. Proteja sus activos diversificando sus inversiones y tomando las medidas adecuadas para minimizar los riesgos. Consejo número 5. Haga de su vivienda una inversión rentable. Considere los bienes raíces como una oportunidad de inversión. Ser propietario de una casa o propiedades de alquiler puede proporcionar beneficios financieros a largo plazo. Consejo número 6. Asegurar un ingreso futuro. Planifique la jubilación y asegure su futuro financiero estableciendo cuentas de inversión como pensiones, IERA o 401k. Consejo número 7. Aumenta tu capacidad de ganar. Invierta en su educación y adquiera nuevas habilidades que puedan aumentar su potencial de ingresos. Consejo número 8. Asegurar un ingreso futuro. Protéjase a sí mismo y a sus seres queridos teniendo una cobertura de seguro adecuada, que incluya seguro de vida, seguro de salud y seguro de discapacidad. Consejo número 9. Invierte en ti mismo. Mejora continuamente tus conocimientos y habilidades. El desarrollo personal puede conducir a mejores oportunidades de trabajo y crecimiento financiero. Consejo número 10. Equilibrar el ocio y el trabajo. Encuentre un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida para evitar el agotamiento y mantener el bienestar general. Consejo número 11. Busque el consejo de expertos expertos. Consulte con asesores financieros y expertos para tomar decisiones informadas sobre su dinero. Consejo número 12. Buscar empleo rentable. Elija una carrera o negocio que se alinee con sus habilidades y pasiones. Encuentra oportunidades de crecimiento y avance. Consejo número 13. Comience su propio negocio. Considere el espíritu empresarial como un medio para crear riqueza e independencia financiera. Consejo número 14. Aproveche los beneficios fiscales. Tenga en cuenta las deducciones y créditos fiscales que pueden ayudar a maximizar sus ahorros y reducir su obligación tributaria. Consejo número 15. Tenga cuidado con las inversiones que prometen altos rendimientos. Evite los esquemas y estafas para hacerse rico rápidamente que a menudo conducen a pérdidas financieras. Consejo número 16. Aprende de individuos exitosos. Estudie los hábitos y estrategias de las personas ricas para obtener información sobre sus caminos hacia el éxito. Consejo número 17. Establecer metas financieras. Defina sus objetivos financieros y cree un plan para alcanzarlos. Establecer objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con límite de tiempo. Smart. Consejo número 18. Págase primero. Priorice el ahorro y la inversión reservando automáticamente una parte de sus ingresos antes de pagar facturas o gastos. Consejo número 19. Evite deudas innecesarias. Practique préstamos responsables y solo asuma deudas con fines esenciales o cuando pueda conducir al crecimiento de activos. Consejo número 20. Sea paciente y persistente. La creación de riqueza requiere tiempo y consistencia. Manténgase enfocado en sus objetivos y no se desanime por los contratiempos. Consejo número 21. Tomar riesgos calculados. Esté dispuesto a salir de su zona de confort y buscar oportunidades que tengan el potencial de generar altos rendimientos. Consejo número 22. Pagar la deuda de alto interés. Priorice el pago de deudas con altas tasas de interés para minimizar la cantidad de dinero perdido en los pagos de intereses. Consejo número 23. Rodéate de personas de ideas afines. Busque una comunidad de apoyo que comparta objetivos y valores financieros similares. Consejo número 24. Aprende de tus errores. Abrace los fracasos como experiencias de aprendizaje y haga ajustes para mejorar sus decisiones financieras. Consejo número 25. Comparta su riqueza con los demás. Practique la generosidad y retribuya a su comunidad o apoye causas que son importantes para usted. El hombre más rico de Babilonia proporciona sabiduría atemporal sobre la creación de riqueza y el éxito financiero. Al aplicar estos principios a su propia vida, puede sentar las bases para un futuro próspero. The richest man in Babylon. 25. Tips to start creating wealth. Es un video que explora la sabiduría atemporal y los consejos prácticos que se encuentran en George S. el influyente libro de Claesson. En esta continuación, profundizaremos aún más en los consejos restantes de The richest man in Babylon, ofreciéndole información valiosa sobre cómo lograr el éxito financiero y construir riqueza. Consejo número 26. Abraza el poder del interés compuesto. Comience a invertir temprano y consistentemente para aprovechar el efecto compuesto a lo largo del tiempo. Tip número 27. Aprende a diferenciar entre activos y pasivos. Concéntrese en adquirir activos generadores de ingresos, como bienes raíces, acciones o negocios, al tiempo que minimiza los pasivos que agotan sus recursos. Consejo número 28. Desarrollar un hábito de aprendizaje continuo. Manténgase informado sobre las últimas tendencias y oportunidades en el mundo financiero para tomar decisiones de inversión bien informadas. Consejo número 29. Automatice sus ahorros e inversiones. Configure transferencias automáticas desde su cheque de pago o cuenta bancaria para garantizar contribuciones consistentes hacia sus objetivos financieros. Consejo número 30. Practica la gratificación retrasada. Evite las compras impulsivas y, en cambio, concéntrese en los objetivos a largo plazo ahorrando e invirtiendo para un futuro más brillante. El hombre más rico en Babilonia proporciona una hoja de ruta para el éxito financiero, guiando a los lectores en un camino hacia la creación de riqueza y abundancia. Al implementar estos valiosos consejos del libro, puede transformar su vida financiera y asegurar un futuro positivo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.